Al menos unos 200 docentes de educación inicial en la costa caribe han sido capacitados sobre el tamizaje con el fin de evaluar al niño y poder detectar algún tipo de discapacidad y luego diseñar estrategias de atención temprana que permita desarrollar las potencialidades del niño. Es la evaluación que se le practica a través de la observancia a niños de 0 a 6 años, principalmente niños de educación inicial, preescolar, que generalmente son 3, 4, 5 añitos de edad. Estos tamizajes se hacen a través de la observación de las actividades cotidianas, no es agarrar al niño y decirle vení que te voy a evaluar porque no da ni un resultado, sino que es observarlo a través de los juegos, de su desempeño en clase, de las actividades cotidianas que el niño realiza. Entonces, a partir de ahí, este año, 2023, se está dando continuidad a ese proceso. Entonces, ahora que viene, que es lo que se está implementando, que una vez detectadas situaciones de discapacidad a través de esa evaluación que ya se ha practicado, ahora es diseñar la estrategia de atención temprana, de intervención temprana. Estas estrategias, por ejemplo, si en el aula de clase, por ejemplo, detectan a un niño que a lo mejor se sienta adelante porque si se sienta atrás no puede anotar, si se le mira que se pega mucho al cuaderno, inmediatamente se le remite al oftalmólogo para que le haga la evaluación. Si acaso el niño presenta problemas de discapacidad visual, de ceguera, en ese sentido, ya se diseñan las estrategias de atención temprana, como por ejemplo, irle enseñando el braille, potenciar, si tiene remanente de vista, de visión, potenciar ese remanente que le queda, darle la atención apropiada para que ese problema de discapacidad visual no derive en otras complicaciones en caso de que no haya una atención oportuna. López, de la Organización de Ciegos de Nicaragua, dijo que con dicho procedimiento han detectado tres tipos de discapacidad. La discapacidad auditiva y la discapacidad intelectual. Normalmente la discapacidad físico-motriz suele adquirirse en el transcurso de la vida y aunque en edad adulta es el grupo más grande de personas con discapacidad físico-motriz, es decir, las personas que no se pueden movilizar, que carecen de sus extremidades o que tienen lesiones medulares. A temprana edad las más comunes son estas tres, discapacidad intelectual, auditiva y visual, que generalmente los niños la traen al nacer. Noticias 12, Darlen Tellez.